bien amigos bienvenidos a una edición más de abriendo el podcast gracias a ustedes por estar como de costumbre en sintonía y por hacer de este podcast el número uno de deportes en la república dominicana y cuidado bueno a mi izquierda está yo creo que debe de ser el término capitán más repetido no por cualquier equipo sino por lidón me parece a mí que es el capitán más popular que ha tenido equipo alguno de lidón no me voy a limitar al licey un hombre que jugó muchos años en grandes ligas que fue a juego de estrellas que dio doble en cantidad yo le voy a preguntar a por qué le dio tanto doble específicamente y un hombre que ganó cinco campeonatos con el equipo de licey si no es así que me corrija con nosotros en el día de hoy porque ustedes lo pidieron mil doscientas veces ronny belián sí señor hombre gracias a ti por permitiéndote aquí para nosotros gran honor poder venir hasta hasta la florida y contactarte y decir que nosotros queríamos hacer esto y tú lo probaste y aquí estamos para ti para escucharte para que la gente conozca de ronny belián como está yo lo veo hoy yo cuando lo vi de red y 48 años no 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 cuando tú vas a cumplir el 48 este año 47 cumple 48 un par de meses sí señor no gracias a dios gracias a dios me ha dado este me ha bendecido con salud primeramente tuve y me ha bendecido que he tenido alrededor a mi familia y yo creo que es la clave de que yo creo que me he mantenido como me he podido mantener un abrazo cuando jugaba no 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 como así explica eso no sé cómo explicarlo porque yo tenía una teoría cuando jugaba cuando la teoría mía era que si yo hacía mucha pesa los brazos se me van a encojar un poquito el zoom iba a salir fluido ok tú me tienes era mi teoría tú sabes yo veía gente que se ponían fuerte y sigan gol mismo swing pero si te da de cuenta en esa teoría también me gustaba jugar con mi barriguita aunque empecé mi carrera empecé mi carrera porque tú era bien hay un vídeo famoso que tuve un honrón a dario veras y tú pesaba y 140 libras 160-165 una teoría de que te gusta jugar con barriga como si llegó un momento de mi carrera que te lo voy a poner así en milwaukee siempre ellos querían que yo me mantuviera bajo peso lo que corría bien le daba bola bien que tenía buen range llegó un momento que en dominicana en dominicana donde no me cuido fue en dominicana en un momento que en dominicana ya ronny belial estaba jugando con el lice y a los niveles el fanático ronny belial ronny belial conoció cristal ronny belial comenzó a que cuando salía del play a meterse aquí desde aquí a la fritura porque ronny belial es un enfermo con la fritura todavía sí pero la baja no le tenía que bajar un poquito un viaje de fritura yo si no fuera el play no nada más porque cuando uno se da su traguito el estómago pide grasas grasas tú me entiendes yo le tiraba a grasa de caché y también daba mucho trago pero también cuando ronny belial conoció cristal para una generación está no es una mujer cristal es una discoteca muy famosa en la época y se hizo muy famosa porque iban los peloteros no no yo que yo en verdad comencé a ir porque mi hermano lo voy a tirar así con el médico y ahí cuando la primera vez que fui a cristal me encontré a félix jose que si él se recuerda él tenía un body rojo que yo me acuerdo clarito claro que sí pero en esa época usted tiene un poquito de barriga un poquito para ayudar a ayudar a mi hermano ya sabe que oye mi hermano lo respeto para mí esta clase aparte lo llamaba antes de empezar de entrevista y que fue lo que de cristal donde dijo de otro del mamá ya no todavía hay gente que me dicen el mamá ya 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 tú ya mucho yo iba mucho pero que en verdad quien me llevó ahí fue el mamá ya está cerquita del play por ciento el mamá ya está abierto parece que es un gimnasio mamá ya puso un gimnasio yo fui a ese gimnasio me habilité en el gimnasio sí sé lo que tenía que hacer mi gimnasio pero ya no es mamá ya bueno una vez una temporada ya ron no jugaba eso fue el otro día hace cinco años seis años que había afuera publicidad del mamá ya o sea cuando sale del play había una mujer que vayan al mamá ya parece que había bajado lo estaban relanzando cuál para entrar en tema de pelota porque yo sé que hay mucha gente eso te va a preguntar que cuál es lo que no fallaban en discoteca y los años no te puedo hacer wilotaño porque en verdad wilotaña era más más prohibido así si wilotaña era más prohibido pero si es la alcántara para el grupo de los que no pelaban picheos y los reconoces no 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 este lo que es la alcántara y daniel ramírez no te puedo decir el castillo no era no era no era de ese entorno en el momento que bandaban ustedes andaban todos juntos y así nosotros salíamos todos juntos diángelo jiménez nosotros salíamos juntos nosotros cuando salíamos nos metíamos en casandra en aquella época en 1996 97 98 y que ahí en la venezuela casandra ayer a nosotros tomamos etiqueta negra con amaretto bueno te repito diángelo y yo éramos canchanchanes en la liga menores triple a cuando nos encontramos pero diángelo siempre ha sido pop y lo que pasa es que diángelo en esa época él él era de este lado también él y se tiene sus pop y era el monte si era el monte de ese de diángelo y lo que pasa es que de año no vele al ojalá o para el otro lado de joven por el papel pero ven para la candela no por qué era que salíamos todos juntos yankee ellos sí sí bueno eric de año los prospectos cotizados los dos de los yankees de los mayor me dio una cosa y si alcántara reconoció una entrevista reconoce que llegaba a estar prendido al juego y como que le daba para adelante resaca hoy para grande creíble también claro no 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 porque es verdad este claro yo no 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 hay por qué decir que no porque hay mucho mito y que no que el pelote digo que eso pasa cada rato si hay fanáticos que si también van a ver esta entrevista que se paraban en el en el bleacher del lado de tercera base que estuvieron conmigo la noche anterior en cristal la noche entera chupando y después se paraban en el en el en el en los bleacher me daban un fly porque si vamos a la historia de ron y belial tuvo un poquito el problema en par de años con los fly en tercera principio no al principio no al final no al final un poquito más para adelante en el medio del final y los fly se me caía no era que yo no lo quería no era que yo estaba borracho pero tú sabes pero creo que en el momento no era como decían los bleachers ron y belial la dejaste caer porque estaba contigo anoche en cristal los mismos tigres a lo que yo veo los mismos tigres que estaban conmigo chupando digo por y qué amigos son estos y yo le doy bebida y de todo en la discoteca y yo muerto no no hay tigres que van a la discoteca sin mentirle a ver si tú va a la discoteca para ello y atacarte al plan al otro si te ponchaste tres veces estaba borracho ron y belial es más los aportadores sabían cuando ron y belial iba a gritar iba a alma y va a casandra y va a usar análisis porque los aportadores pero los aportadores yo me imagino que él dice eso lo del play que aportan a ponchas y y dependiendo ron y a casa con tu noche a las cinco ponche ponche no son mentiras pero yo me imagino son mentiras porque que yo un juego con no es por nada un juego con los toros un martes no van a ir muchos fanáticos y en los bleachers yo venía a batear yo y con gorra del licea y el fanático liceí está decía ese que me vio a mí en cristal el domingo o donde sea el lunes él decía voy a 100 a que no a que se poncha y yo bateando yo decía pero yo soy un liceí está en el bleachers porque se oía todo lo veía de ahí si yo venía para ir a vejico no me paraba en primera en la ciudad si dime y entonces yo le sé su seña que ustedes se salvaron entre comillas que ustedes cuando eran caballos en el y seis no voy a la época de esto gracias a dios porque ustedes salían y había rumor de dos o tres que se abelial estaba allí pero ahora es tu kit y tu kit y fotos aquí está abelial el tema pero bueno vamos a dejar ese tema atrás para retomarlo después me agarra el mismo estudo hace un cuento ahorita antes de empezar la entrevista y yo quisiera que tú lo hagas públicamente sería el caribe 2008 de santiago lice su campeón dice vaya ya en el monumento hay un turno que tú tomas el primer episodio que tú llegaste que minutos antes de empezar el juego ahora y 20 cogiste de la capital a santiago y en el primer turno para que te es que normalmente normalmente la gente cree que porque uno sale a los sitios y uno se da su traguito y se emborracha uno no va a hacer su trabajo en esa época todavía la grina existía en la grina los suplementos de esteroides y nada de eso los peloteros saben de qué lo estoy hablando en una pastillita cuando le tiraba el café y vámonos con dios que estamos activos quiero que sea el que hace al gris y te mantiene atento te mantiene activo mantiene activo enfocado así enfocado no era una cosa tampoco tú me entiendes una vaina bien una vaina bacana la grina tan famoso que al café de los equipos le había un café con green y otros sin green y más o menos y era actual mundo lo americano lo americano había que decirle con el americano va a decirle pero para terminar el vale primero no yo no me acordaba como vieron perdidos con las águilas yo no me acordaba que ese primer juego era a las cuatro de la tarde y en ese día porque yo tú sabes yo me cogí mi noche como que si no había pasado nada ya a la una y media me comenzaron a llamar yo estoy acostado que a donde yo estaba yo estoy en la capital pero tú no piensas venir a jugar yo tuve que dar un brinco coge mi carro arranca para santiago llegue a las cuatro de la tarde a las dos y pico yo arranque con mi carro llegué allá 15 minutos antes de un juego cuando me siento ahí está mi ravelo que ravelo sabe que no está hablando mentira ravelo me preguntó tu agua digo y la voy a sacar también y si tuve en el primer turno contra venezuela con nombre en base yo la saque o con uno la saque por eso es que cuando anoto se ve que los muchachos me están brincando y me están brincando y están saltando y están riéndose que la verdad que este tipo está loco me entiendes pero con todo y todo y empuje casi toda la carrera en ese en ese juego porque después di otro blooper también y anotaron dos carreras o sea que tú llegaste casi a la hora del juego no hiciste la rutina que tú usualmente hacía y en ese juego te fue muy bien por eso lo ideal no es eso evidentemente cuando tú eres pelotero venir de la ciudad a contante tarde amanecer pero hay mitos que tú decías el pelotero el pelotero usualmente hasta en grandes ligas cuando sale de los juegos se ve un trago en el bar porque también tienen que votar presión verdad no nada más votar la presión es que como te dije hay pelotero que si se ponen una media más bajita que la otra de entre tablas mañana van igual entonces si yo salgo y batea tú sabes que lo que viene otra vez hasta que el flow se acabe eso cuando me voy de 4-0 digo ok ahora vamos a otra claro hay que recoger por eso nada más pasa en la pelota hay un cuento famoso hay un futbolista ex futbolista que se llama romario brasileño y en la rueda de prensa con el barcelona le preguntaron que por qué él salía tanto y cada vez que salgo meto tres goles y el vamos a ir totalmente yo creo ron y nosotros siempre hacemos esto cuando me introducí a ti no te introducimos porque que todo el mundo te conoce pero para una generación que tiene 20 años que no vio a ronimo ni al jugar ya lo vio con 10 años o el papá le dice cuatro campeonatos con el seis cuatro o cinco son cinco cinco hola estar en la liga año 2006 clásico mundial 2006 13 años grandes liga tú con la pensión full se te faltó que gane serie mundial 2006 también hay hoy campeón de serie mundial mundial con los calendarios de san luis en el año 2006 lo cambian al proceso de la temporada quema a san diego lo recuerdo como hoy verdad en primera en la serie divisional y luego de campeón con ese san luis del año 2006 o sea en emma si yo no me equivoco tú ganas campeonato con el licey en enero 2006 y seré mundial y seré mundial y seré mundial igual te clase como mundial ese mismo año contó ese año es clásico para ti 2006 y son son pocos que han ganado el lido o dominicano campeonato de león que tiene cinco campeonato ser el caribe que ganó varios y seré mundial de verdad tiene 13 en el caribe y tolido en ganarte 98 99 2001 2002 2003 2004 2006 2005 2006 y 2000 2008 2009 el famoso 6 en home que vamos a hablar de ese 6 vamos vamos a hablar de ese 6 y vamos a hablar de todo entonces que tú estás haciendo un cuento fuera del aire de cómo tú llegas al liceo yo no lo sabía porque el pelotero no lo he hecho ronny belial el capitán cómo fue el proceso de tú llega a jugar invierno que cuando eso no había draft y cómo tú llegas al liceo y cómo empiezas ronny a trabajar con el 6 bueno ronny de la tía del 94 aquí en lo que es la high school la escuela exacto yo soy drastiado me voy para la rookie juego un mes la rookie esa fue mi temporada completa para que no sea tenía que jugar un mes para que valiera por una temporada me dice el el jefe de liga menores ronny bueno con el vio jiménez pertenecía a mi walkie y así era se caminaba cuando habían coaches de los equipos a ti te mandaban para entonces él me dice mira nosotros queremos te gustaría jugar en la república dominicana yo no tengo ningún problema pero yo una liceita desde niño bueno pues tú pertenece a los tigres del liceo yo de una vez tú sabes yo me sorprendí digo con mi equipo de mi equipo pero el problema que yo llevo en el 94 firmo con el liceo pero nada más firme para ganarme 800 pesos o sea eran 400 pesos quincenal pero no nada no practiqué ni nada voy a la rookie en esa época habían demasiado caballos en los tigres del liceo no te puedo si te comenzó a sacar nombres henry rodríguez muchos caballos félix jose mucho caballo mucho 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 caballo estaban todos esos caballos ahí en el 95 yo tengo buena temporada en clase a bajo otra vez para para jugar con el dice y me mandan para paralela yo fui yo fui uno de los que la primera paralela que se hizo con el escogido el escogido nos daba salsa de relajo en la paralela y en la paralela porque ahí estaba un davi ortiz ahí estaba un fernando tati ahí estaba un juan melo ahí estaba fulano perencejo sotaneo que después de eso todos jugaron grandes ligas todos esos muchachos jugaron grandes ligas no cuando nos daban era tabecito y ese grupo que tú mencionaste fue el del 98 99 de la final increíblemente ese grupo ya no necesitaba en el escogido ya no necesitaba ya está necesitaba en el escogido y ese año me subieron tuve buena temporada en la paralela me subieron pero no lo fue lo bonito que me subió no fue como ando yo entré por primera vez al club house del liceo qué pasó no entré y lo primero que me encuentro es gente que yo tú sabes yo yo liceita al fin me encuentro a jenny rodríguez de cuba o el matataca azul el caballete y veo de una vez a míster félix jose y félix jose de una vez como es tan jocoso de una vez le preguntó a bolívar que quién era ese pelotero imagínate chiquito y flaquito no ese muchacho viene de clase ater no importa el abateado en esta liga desde esa época con el abateado si él está desde esa época con el que tú veas ve y la primera vez que me cambio en el liceo y fue el mismo que le dijo a bolívar llévalo a donde le toca y yo me tuve que cambiar mi primera vez los tigres liceo en los pasillos de tu y para abajo en el túnel como de rango sí como que tú tienes que pasar un centro y tú oye no lo se puede cambiar aquí bajo y mismo fue y tú no 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 es que yo soy liceita yo nada más de tal lado estos tigres yo a mí no me importaba no me mandaran a cambiar yo me iba a cambiar en el baño donde abieras no importa yo yo estoy aquí en el liceo olvídate del mambo yo soy liceita y esa gente son mi gente esa gente son la que yo veo por televisión y soy fanático y como siguió entonces la evolución de ron y de el novato de cámbiate en el túnel a empezar a producir y poco a poco ganaste un sitio en el liceo y un nombre en 1996 juego doble a voy a juego de estrellas me meten me meten al roste cuando llego al liceo en el 96 que estamos las prácticas me fue muy bien me dejaron en el equipo me dejaron el equipo de una vez pero en verdad yo no jugaba ahí estaba willio estáñe ya estaba israel alcántara y ahí estaba daniel ramírez y ahí estaba julio ramírez y ahí estaba timo que timo se apareciera lo último un sinnúmero de pelotero que si te sigo nombrando y no jugábamos pero nos manteníamos bateando nos manteníamos bateando y cuando llegó el momento ron y tu primer turno digo vamos primer turno y dije mi primer turno dos nervios jiménez fue que me empujó a que cogiera mi primer turno o sea él fue que al abogó darle un turno al cual la contra que fue no me acuerdo con el escogido si contra recogidos y emergente lo cogite 96 97 temporada 96 96 97 esa temporada bueno esa temporada las águilas son campeonas y bueno lice y águilas van a la final esa es la de mike way o la de francona esa es la de si esa es la de francona la de francona debe ser que luego vino la de toni exactamente 98 bueno esa 96 97 fue si fuera no es la de escuela de francona 95 96 la anterior sí sí que ellos van a méxico que van a la primera serie del caribe exacto las águilas no habían ganado ser el caribe a la 96 97 98 exactamente entonces ron y a ron y a mí me impactó mucho el tipo chiquito el pelotero más chiquito lectura que ha sacado del diseño entonces tú sabías eso 5 6 que tú te ves más grande verdad pero en la estatua siguiente hombre lo que pasa que él tiene 5 6 pero con el play y no tenía como 64 y te digo yo veía a ron y como tú dices una constelación del pelotero bueno pero cuando es que el nombre de ron y belial sale a flote 97 recuerdo que le da un palo si no me equivoco darío vera hay una cibareña en santiago en santiago noventa y no fue 98 98 99 para el diseño de afuera las aires metes a la final con el escogido 98 99 exactamente pero en verdad donde ron y belial coge es el 97 98 ya luís castillo viene de grande liga está jugando segunda base no hay a dónde poner a ron y belial ya yo también estoy en el rote de grande liga yo tengo dos años soy propuesto no hay forma me ponen a jugar tercera base yo me desempeño bien en tercera la cojo bateo hago lo muevo los corredores con mi pelota me robó mi base y termine jugando en esa final que perdimos con las águilas termine jugando si eres todo que fue como que afirmaron a ti como si a mí yo termine jugando 97 98 cuando cuando tony peña dio el fly para nosotros perder yo estaba jugando sobre todo ya mí me habían sacado en el octavo yo me envase me habían sacado y eso por último por ese ese año nosotros perdimos a milán santiago y eso me chocó me chocó y yo no quedé satisfecho ni luís castillo ni un sinnúmero de muchachos y si te daré cuenta el año siguiente ya él vino lo que se llama el equipito el equipito es porque sacaron a todos los veteranos que tenían dice lo sacaron lo cambiaron y rejuvenecieron el equipo bueno piel de 16 de las aires de toripeña con el fly a josé meza se lo da a toné sí claro y entonces lo 28 29 el equipito y general alcántara de ángelo ronny martínez luís martínez sandy martínez loco era un equipo de ángelo no era titular no era titular de ángelo como emergente en la final que un horror histórico para andova que rossel bryan guzmán cristian guzmán roberto ramírez daniel ramírez julio ramí estaban todos sus muchachos y era esa final debe ser de las finales que un equipo gana que en el análisis era menos improbable porque el escogido tenía de aquel lado a juan encarnación a david ortiz a juan melo a neyfi pérez en un trabuco contra un grupo de pinoza que era título bateo juan melo ron y tenía 23 años ellos eran unos muchachos de verdad y por eso que viene el mote del equipo yo me quiero imaginar que cuando tú llegas a esa final que por cierto en esa final tu batea de 400 y pico y fuiste en vp de la final cuando tú llegas a esa final es que empieza ya al nombre de ron y verarse contundente y ya empieza el grupo mari martínez ron y pero hablan un poquito de esa final específicamente que tanto se ha hablado abajo 43 sí como elante chávez exacto se van a uno sin la servicio 7 el escogido campeón así pero se van a 9 y llega el famoso noveno inning contra chávez que no había permitido carrera limpia que tú te recuerdas de eso ron y luis castillo cuando ellos se lo fueron arriba que el trofeo estaba del lado del liceo y cuando se lo vino el juego ellos iban a llevar el trofeo para el lado del escogido y luis castillo le dijo ese trofeo para acá que viene ustedes pueden ir para allá pero es para acá que viene el trofeo el juego lo viro habrán núñez el chiquito con un triple a la derecha exactamente ese me voy a ver lo que está diciendo los organizadores que tenían el trofeo tú dices que estaba del lado del liceo si están preparando todo para llevárselo al lado del escogido sí porque ya yo no dieron la vuelta al juego y viene el general a pichar el señor chávez chávez compadre me entiende entonces ahí en ese índice te acuerdas meten a diángelo batia que por cierto neyfis por un poco que hace una jugada espectacular una jugada para que no se olvidara nunca claro como fue un bloopercito por arriba tercera después vino el hoyo el hoyo y atrás después vino el castillo se envasó después vine yo entonces con el high chapel el high chapel tú sabes lo que un high chapel que eso eso siempre me lo decía felix jose tú eres un bateador de high chapel el high ball ese que da la bola y la bola brinca para arriba tú lo hacías de eso tú lo hacías a propósito o eso te salía luis castillo si lo hacía a propósito y le cogió unos pasos a los pitchers y polonia y polonia no no lo que pasa era que él tenía buen sinker y yo normalmente dije bueno yo voy aquí a puliarla yo no voy a tratar y que de dar la bola para allá porque si y yo era buen bateador para allá me cataricé por eso pero en ese momento yo tengo que darle a la bola para donde sea y cuando le di a la bola la bola salió alto bueno perfecto se empató el juego pero no nada más eso si tú te das de cuenta como entonces en el right field estaba tabares en el desfil no tenía buen brazo y estaba prestado de los gigantes al escogido luis castillo estaba en tercera y fue un flexito a tradición esto a un fly corto claro y después vino el revolú armado y un rolling a segunda un tiro primera david ortino pudo recoger y se armó el regulo aportó lo recuerda todavía ron y todavía me recuerdo todavía me recuerdo que el batazo el batazo que no se pegan me fui pero igual melo igual melo el que estaba en tercera cuál es el tuyo el mío no era juan melo que estaba en tercera era era que era desear el que batiava la dos cambita era que estaba jugando en tercera le decían cambita tremendo pelotera ahora no me acuerdo el nombre del pero le decían cambita no 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 que le decían cambita y bueno pero fue con el batazo tuyo con el tercera base sí 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 es para empatar bueno verdad nosotros le dimos la vuelta pero lo bonito del caso fue cuando vinieron de allá para acá con base de lleno otra vez porque ese fue el dilema el dilema fue que el juego se puso entonces más más pasión porque entonces yo no llenaron la base y con un día que luego se podía acabar el cerrado del lice de señor alfonseca esteban yang en calidad de préstamo también porque ya era de los toros es verdad de verdad era esteban yang ahora ustedes se acuerdan el equipazo que tenía las aguilas ese año y claro pero claro con adrián verdre sí porque el 3 jugó también prestado y ahora esto era tony batista y segunda base era miguel tejada ya con eso tú tienes ahí y nosotros tuvimos que sacar usted lo eliminaron con polo porque tú te lo dices así pero que sí porque es que eso hay que disfrutar ese es el equipo que tiene tu carrera más te gusta ganarle o te gustaba si yo estoy hablando contando grande liga y todo y sí porque que mira no te lo voy a poner personal lo que en verdad pasa es que yo en mi carrera temprano le estoy batiendo bien a las águilas y estoy que no lo no le cojo corte voy a santiago se la saco bien a la capital le hago el lío ese año en el 97 no 98 99 me dieron un bolazo en la cabeza allí está en la capital y de ahí para allá yo dije no no está gente yo donde quiera que me lo encuentro y tengo que acabar con ellos sea en el terreno sea bateando sea como sea que le cogí le cogía esa vaina esa gente pero increíblemente es al equipo que yo en verdad respeto yo respeto a todos los equipos pero en verdad tengo un respeto especial para las águilas por los momentos que mi vida pasó en contra como pelotero con las águilas coinciden los peloteros hay luchos que hemos entrevistado eso por lo que te quería ver no quería saber de ti no será mutuamente eso era mutuamente yo no quería saber de polonia más había un pelotero de aquel lado no saben que no querían saber de polonia y no era porque él era malo era porque nos daba los palos bueno era 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 cosa del terreno de juego fuera del terreno era otra cosa si era un tema de más del play ahí porque óyeme mira cuando yo vaya que polonia se ponía estrecha yo salí estrecha me digo ojalá y me diga algo allá para ver si nos burbamos por allá pero que no está de mi tamaño aquí tú me entiendes pero siempre con tus años de tus años sí pero cuando llegamos ya que lo que polonia está bien es más estantal que el último el último vino lo dio nosotros que la pegó por la pared y yo me le pegué la verdad enano que te batea y ahí yo esa imagen de córneca variable él se aluga que lo cargan que los cargos llegan a segunda riéndose y ron y le dice y si tuve el juego y tuve ese momento yo voy me le pego de cibatea compadre dito enano y para dónde llegan los niveles de rivalidad de lice y águila que no es que tú de verdad ve a polonia en la calle le quiere entrar es que en el play tú no lo puedes ver ni él te podía ver a ti y había un grupo así que tanto la rivalidad lice y águila era dentro del club house que hablaba ron y beliara pues tú eres el capitán contra con los huecos las águilas y en santiago cuando te pegaron un apodo famoso en santiago pero que tú hablaba en el club como se enfrentaban eso lice y águila por ejemplo de la final del 2001 2002 yo le estaba haciendo la nota ahorita que cuando nosotros jugábamos un domingo un sábado o un viernes con las águilas y jugábamos al próximo día con otro equipo nosotros nunca ganamos el otro día porque era que nosotros todos lo dejábamos por las águilas nosotros dábamos no el cien por ciento nosotros dábamos el 300 por ciento ganar a los perdiéramos era algo increíble era algo que no soy yo si hablaba yo decía señores está lo que hay nosotros tenemos que meteremos a esta gente a esta gente hay que ganarle aquí en santiago esta gente son oye me lloro que ellos tratan de ganar y que era la salida tenemos equipo la salida duró muchos años con un tremendo trabajo con eso es lo que la gente no ha entendido a que el lice y se metió en el medio sí porque en esa época el único equipo que le ganó a las águilas se llama tigre del 16 si lo ponemos jugaron con el ecogido no pudieron ganar jugando con las estrellas no le pudieron ganar jugaron con con no le pudieron ganar el único equipo en esa era que le pudo ganar a ese trabuco o el lice y de la manera porque tú crees que pasaba eso por las cinco letras por lo que pesa eso y por un y por un sin número de peloteros que sí le importaban estas cinco letras sin número de peloteros incluyendo a porque yo era el primero que decía yo yo puedo estar strolling pero cuando había que hacer el trabajo yo lo hacía yo jugaba para mi equipo yo jugaba para que venía atrás de mí me entiende entonces yo decía oye me si yo hago esto porque tú no lo podía hacer si no está anderson y ahí está erika y vale está bonifacio y yo lo pueden decir cómo era que eso caminaba no sirve tú dijiste fuera del aire que tú en algún momento cuando te estableciste en grandes ligas no peleaba salario no no te sentabas ni siquiera negociar era cuánto me van a pagar porque eso era porque tú eres liceita y lo que tú querías jugar con el liceo yo lo que quería jugar a con el liceo a mí nunca me interesó al principio acuérdate que cuando uno está en liga menores si ese chelito uno necesita no 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 espérate porque te voy a ir entonces a mi primer año el 94 vale yo cogí 800 yo cogía a mí me pagaban 800 pesos el mes 400 quincenal ve y yo iba al colmado y cogía fia'o yo iba al colmado y cogía fia'o para que cuando el se me pagara resolví me entiendes entonces cuando uno viene novato y no está en clase a doble a y a veces en triple a uno necesita su chelito claro ya que uno está en grande y uno ya tiene su nombre hecho y uno está ganando sus milloncitos uno en verdad no necesita ese dinero me dicen los clubes de la época que tú repartía su cuarto también en el club no no si yo lo que trabajaba en el play muy en la discoteca también porque estamos hablando claro el portero toma todo el mundo que para que haga toma lo va al tender tenga ahí no se pasaba a ver conmigo no se pasaba a un momento de para ron y también votó a través de repartiendo cuarto en discoteca cuarto no oye mira que lo que pasa es que cuando a ti te tratan bien verdad a ti te tratan bien en una discoteca y te tratan a uno a usted tiene que manifestarse entonces ahora hoy en el día tú sabes no estoy diciendo que todos pero hay peloteros que los tigres salen huyendo que son los muchachos no son uno hay que están ganando están ganando cuartos en aquella época también en aquella época había unos cuartos pero era más había mucho de divorcio si no pregúntale a felix jose también pregúntale a felix jose también y el tejado lo dijo nosotros en una entrevista que salió ya hace un tipecito hace un mes y pico que él tampoco quería saber un nivel real que el tipo que él veía y decía oye que este tigre estaba fallando el juego interior estaba en el centro porque hoy iba de 3-0 a probar un cantinazo porque ahora que viene el turno de en el octavo y efectivamente para que para llegar a los niveles de ron y a miguel tejada como era la relación no era buena yo no nunca pensé nunca pensé de que me queman no 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 siempre yo lo que le tenía como si se está hablando de respeto porque él por lo que él hacía me entienden jugaba grande liga mvp del dinero la vaina y siempre iba y representaba a las águilas y baeña nunca tuve eso de que no algo y polonia sí mi hermano con cosas de terreno pero lo que a él y no tuve nunca eso no era con polonia ahora que también hay un tema tejada nunca ha sido perrón no pero luís y entonces ahí luís tú hablaba en el mismo idioma porque tú caminaba perreando tú jugaba con gorra de lado al primer producto que yo usando gorra de lado para jugar fue a ranibelial y con trenza en dominicano cuál fue el primero el tú también entonces ese es el problema que lo decían aquí que hay una imagen tuya que con trenza los tres se pegan en la nba con iverson y que la lleva a americana entre pelotero error es mayor me voy manejo cuidado si los dos peloteros más perrónica tenía olidón son ron y belial y luís polonia cuidado camina pero belial caminaba no no caballo caballo no porque si no no estuviéramos hablando del tema son caballos yo creo que hay otro más cuál y era de los toros esteban hermano y como tú lo dijiste pero yo no lo dije perrón pero como que si perrón perrón o tañe o tañe era perrón no 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 tañe no tañe lo que pasa era que mucha mueca se hace mucha moniqueta tañe era mueca y el guante el guante pero ese que te acabas de mencionar mi hermanito otro caballo sí óyeme pero era tan perrón ahí era que me molestaba porque ellos decían que yo era perrón por la manera que yo actuaba que yo caminaba que yo jugaba el juego pero tú no me veías perrando a mí cuando a mí me daban una base por bola y esteban germán a toda la base por bola perreado esteban germán tiraba el bate como que la vea y no tengo nada contra ti mi hermano que usted sabe que es hoy amor y cariño y respeto pero esteban germán flipiaba el bate como que si le había sacado oye me prefiando que poniendo el juego y flipa y digo pero dios mío bien el lidón le faltaron el respeto al perreo era el monte daba aquí al centerfield y tiraba el bate como un hit con la base vacía pablo sura también sí 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 ahora fíjate que todo un chiquito germán chiquito no es un tema de hoy el perro coger una liga para los otros otros chiquitos es que el pelotero en la liga la podrá por los de juego se roba una base con una pelota detrás hay un tema con la defensa de este loco lo de ronny y la defensa en segunda en el tensiones en tercera de parar una pelota coge la pelota y sabe hacer reley el col no 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 yo con esa parte tuya la gente quizás la olvida porque los números son más claros por la defensa tuya también tú trabajaba mucho en eso es que yo creo que la defensa mía fue mejor hasta que el bateo porque el bateo me fue oportuno ahorita me entienden de la del lag y lucho en verdad me tenía ese odio como uno dice y el fanático era porque yo se lo grababa todo en tercera una pared yo será para basta usted le da para acá ahí está fulano no va a decir el nombre porque lo voy a dejar que usted lo diga usted ahí está el enano este fulano la línea ahí estaba yo haciéndole el doble play que tocó polonia la bola pregunta la polonia cuánto toca medio de y pregúntale a polonia cuántas veces él trató de dar me toca de porque él sabía que yo lo tenía asechado él sabía que yo lo tenía fileteado yo oye a mí tú no me vas a ir tocando te bate y polonia bateado hay un tema hay un castro a ver pregúntale a lo que hay un tema con tu defensa que lo hablamos con fernan ron y usaba un guante diferente al de todos los peloteros un guante abierto y ese guante uno lo veía cuando era fanático no decir porque te puso ese guante abierto y fernan dijo el porqué déjame ver si el mismo la misma historia tuya no porque la historia mía es que yo lo tenía así era para hacer doble play y también un tema de una vez te rompiste un dedo o te fracturas de un dedo creo que fue esto y no me acuerdo y que él y que tú por la fractura acomodaba el guante y lo habría más por el tema de que no te sentía cómodo con dos fracturados eso vino ya de liga menores ya yo venía con ese plan de liga menor y como me hicieron segunda base yo quería y era más rápido porque en verdad sí 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 yo te digo que yo a parar una bola de frío no la paraba yo lo que hacía era que dejaba que llegara ahí con mi boli tirado a la primera por eso era que yo hacía mi doble play tan rápido pues por el tema de ese porque me acostumbré y o sea me hubieron cosas que era mi estilo por ejemplo otro estilo eso del chip increíblemente a lo mejor la gente que dice que no hay gente que dice que no lo quiere creer el chilo dice yo el chile de liga menores jugando a la gente en el rifle lo que pasa es que cuando llegó a grande liga no me dejan con mi walkie llegó a colorado y me dejaron un poquito cuando llegó a clíver en el 2004 yo le pregunto al manager que si puedo y me dijo a lo que te salga a ti de donde tú quieras lo que tú quieras mientras tú hagas y yo entonces comenzamos en el rifle entonces david ortigo nos vamos como tiene esa gente se me peleaba porque yo le hacía o del rifle que que hacía yo ahí no te metes tú solo para atrás yo solo me metí para allá de todo yo le hacía agua todo el mundo de allá yo le quité mucho y a mucha gente me entienden entonces ahora vino el chisma después ya todo el mundo jugando la traba ribón allá nadie lo jugaba ya barribón busca para que ustedes vean no el mundo jugaba normal o sea que inconscientemente sin eso ser una moda ronny belial lo empezó a hacer lo empecé a hacer añazo en clívera en 2004 48 doble verdad marca de doble un momento para dominicano infielder y se mantiene entre los números más grandes que se ha colocado y luego de en el 2000 bueno 2004 juego de estrellas ese bañazo con clívera vamos para atrás tú lilazo hay mucho aguilucho yo creo que no sé si la mayor cantidad de fanáticos que tenemos mucho mucho que venga los podcasts y cada vez que hemos llevado un aguilucho que estuvo involucrado en esa final o liceita la subversión obviamente cada subversión sobre todo de ese juego del juego en particular no estamos esperando la versión de ron y belial mi versión es fácil lamentablemente el manager que teníamos manillo grande liga porque porque lamentablemente porque el puesto voy a explicar ahora porque lamentablemente fernán ravelo también dijo que era medio atronado que se apretó no nada más que se apretó porque apretar te una cosa y quererte y de otra el tipo desde que estamos metidos de ron robin porque en verdad el liceo no tenía equipo para pasar es que si tú te da de cuenta cómo pasamos porque pasamos se fue el año de la estrella no nada más eso que te voy a decir te voy a ir de un principio hasta ahí nosotros estamos jugando vamos a jugar con las las águilas el día vamos a ponerse en la capital en las águilas 30 su caballo no ganan al otro día nosotros vamos palo toro a jugar un juego tú sabes y ellos van para san pedro si san pedro le gana a ellos aunque nosotros ganemos estamos fuera de juego exacto el tema era que ellos van a jugar a san pedro van a jugar al detelo y le llevan el equipo de el equipo veces nosotros vamos a la romana nosotros tuvimos un partidazo ahí en la romana pero entonces aquí en san pedro vinieron las águilas y le hicieron un ramillete carrera y me gonzález se la sacó con base llena hizo un lío perfecto nosotros estamos en san pedro nos estamos viendo el juego pero el juego nosotros estamos 2 a 1 en la romana nosotros ganando el juego sangrando con los toros dan un hoy en el último y ni hombre en segunda con dos saoyan que volaba rudy rudy yan que volaba bien un y por el medio del terreno óyeme bien yo jugué muchos años con diáñuelos y menos será ese lado clase del piso en home yo me acuerdo como ahora de mano mire oígame bien espectacular porque está esa jugada está ahí en las redes espectacular yo mismo dije ganamos y las águilas va a tener problemas pero porque se está yendo de de ran robin pero porque era que se quería y porque no le gustaba el ambiente le gustaba el ambiente a lo mejor es que él es un poquito racista y sucesivamente ok tú me entiendes bien pasos llegamos a la final el tipo llevaba la maleta día ahí está a ver uno me habló mentira llevaba su maleta día atrás día sabía que teníamos que jugar por él llevaba su manera porque se quería y bueno vamos a ver el último juego para santiago y se llevó su maleta porque él de por ahí se iba no lo dejamos y entonces tú lilazo vino con muchas cosas me entiendes vino con muchas cosas y las águilas los fanáticos para emprendimiento prendieron el play de vela se va el liceo y lamentablemente tulile le apagó toda esa vela cuentan en esa temporada tú tenia eric berns tenía ron estaba luis castillo hay un momento entonces donde viene el sencillo luis castillo porque me contaba que hay que el de frente en candela porque él hubiera que decía yo soy el mejor y el caballo porque luis le dio muchos y bueno las águilas y la de seguir para abrir y el juego ahí todavía está perdiendo ustedes sí por un nuevo ego de entonces se basa a otro y que viene el tablazo de tulile hay que se habló en el dogado a todo esto antes de que empezara el juego que se iba a pichar pedro martínez que tuvieron el rostro pafuñi nada más para tarjeta abrió bartolo colón ese juego y rafael roque por nosotros exacto roque y roger pichado doy ni otra entrada del día anterior y aguantó roque bien ese juego y a pedro martínez lo vieron en jacaranda en el típico en el típico y que llamaron y que sí entonces estaba pedro martínez aquí no inscrito pero también bueno fernan recrea la historia de porque ese juego no solamente fue el juego sino fue el día entero como una tensión y el tema y y santiago que debe de ser el uno el play más incómodo para jugar verdad siendo rival sí porque hay que parquear si caminaba para para entrar al lugar yo te digo de ambiente de pleno vuelvo y te repito es que en esa época en esa época todavía antes de ese tulilazo nosotros tuvimos muchísimo pleito con el equipo santiago y con los fanáticos nosotros íbamos a santiago oye me suelo un pleito con esa gente dispuesto a todos nosotros nos embrujamos con la sangre y después nos embrujamos con los fanáticos que estaban atrás de nosotros también sí porque que si tuvo que hubiera unos pleitos grandes ligas los fanáticos no saca tu línea donde estaba yo estaba en el club pero tú estaba mirando estaba dentro yo estaba en el club hago encojonado esperando que pasara lo que pasara para yo de entrarle a batazo a porque tú estaban cómodos con el dirigente también cómodo porque que es lo que quería ir no en el hogar yo subí para arriba o yo ando buscando suerte me entiende y me siento con junior área del juego se va a ser primero se va a ser luis castillo digo bueno vamos a ver cuando tulile da la bola el narrador no dice de una vez atrás la bola sacó tulile de un fuetazo yo me vi allá abajo yo fui el último de ese inning yo fui el último de seguir pero mi molestia era por lo que ya estaba haciendo porque no porque lo estaban haciendo ya muy desplazados entienden se quería ya la que se quería y no lo llevamos para hacer el caribe se quería y dijimos no usted se va con nosotros para hacer el caribe también está pero aparte de su vela aparte del tema de que él se quería y él era buen dirigente o sea quitando el tema de que se quería y que no le gustaba la gente nosotros no diríamos nosotros mismos nosotros tocábamos nosotros no hacía nada de esa vaina esa otra como la cosa a proyectar a ver nosotros hacíamos nosotros lo íbamos se va a estar corrido fulano vamos a hacer esto fulano llevamos porque él no quería hacer nada de eso a donde iba todo que como un corredor no va a tener no 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 aquí no se fue casi aquí así que nosotros jugamos pelota aunque no lo tenían al salto de la moda por eso la que se quería ahora que lo que no dice también que él no hacía ese tipo de jugada entonces en la jugada la montaban ellos mismos lo que estaba loco por y si usted se dieron cuenta de su claro y no se lo hablar un momento cuando dice usted de eso era la boca antes me imagino que actúa y claro que no la oye me que no la mala voz cantante era yo es que como te dije a mí me pusieron eso de capitán yo lo que hacía era como te dije yo llegaba temprano mi play era el primero que llegaba y era el último que me iba y era el que más trabajaba batía más que todo el mundo batía en todos los rounds en todos los grupos cogía 70 mil rolling a mí no me importaba nada de eso yo quería que yo entendiera que no importara que tú jugara grande liga usted tenía que hacer su trabajo también yo era el primero que le decía oye me si yo tengo que sacrificarme yo me voy a sacrificar para que el equipo gane me entendí bien con un periódico grande liga también tú me entiendes nosotros muchachos veníamos y decía lo que tenía que decir venía de ellos lo que tenía que decir venía timo venía de la alcantara venía willio estáñe esto no era nada más yo solo yo lo que pasa era que era el que iba a pelear por los peloteros porque cuando había un problema ninguno salía en hora que tenía que subiendo fernando yo era que tenía que subiendo fernando oye los muchachos queremos esto activa y queremos esto tenemos que hablarlo con ellos primero con quién se hablaba eso porque no una decisión de que con los 28 peloteros 30 con todos los peloteros cerraba puertas cerraba puertas los clubes para afuera o si no nosotros queríamos los clubes yo le daba los clubes también nosotros ahí le damos hasta que llevaba el que nos llevaba a santiago hasta los parqueadores nosotros a los del play que hacían el terreno que en la época había hay una no es mito yo creo que un secreto a voces de que cuando tú era capitán y estaba ese grupo ustedes cerraban el crujado y ahí no entraba nadie cuando te digo nadie que no podía entrar gerente que era ciérrame el crujado que todo el pelotero que como era eso bueno franklin mirajal no tengo nada con franklin franklin tú sabes ya yo creo que hemos pasado esa etapa creo que fue ese campeonato no me acuerdo cuál fue él no dio a nosotros porque nos llevaran en cinco juegos nosotros no tenemos equipo y cuando llegamos de santiago franklin mirajal quería entrar al crujado a celebrar porque el hombre dice ahí yo no lo dejé entrar él sabe yo no lo dejé entrar yo no lo dejé entrar que él no apoyó a nosotros no apoyó y en algún momento hubo no lo dejó entrar al manager que no entre ahora que estamos a nosotros pero a un dirigente en específico no 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 porque que vuelve y te repito yo cuando era de pelotero se hacía de pelotero cuando había que el maní ya tenía que estar manía su propio mítico pero luego que explícame eso usted lo habla usted lo hablado se dieron cuenta de que el tipo de gente los decimos el mítico y señores que lo que queremos hacer nosotros sabemos cómo tenemos que jugar para ganar esta gente santi tiene un tremendo trabuco como lo vamos a hacer vamos a hacerlo no hay problema y él mismo decía en inglés y que mandó toque de burro y nosotros callados ustedes se dirigieron ustedes mismos para que tú entiendas oferman la primera vez que dirigió oferman no nomás dirigió el solo dirigimos todos porque un formante de ver a pelotero o forman su vida que hacemos fulano que hacemos y dime tú estás red y no sí 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 así fue la primera vez dirigimos todos en tu carrera que ha tenido mucho logro es el logro más agradable ese campeonato del 2002 en el tulilazo no todo lo que le ganamos los ánimos los dos que yo tuve involucrado con el tu coge tulilazo o llevarte el monumento de el número 8 cuando usted le ganaron a las águilas y después fueron el 56 con un equipo de las águilas favoritos también porque tenían un trabajo con el equipo un line no impresionante y le ganaron y le ganaron en 7 esa final le dimos usarse en esa vuelta y fue que cuando fuimos venezuela que perdimos con el flyer con sus muchachos nosotros cogimos a las águilas es más el place vacío temprano que se fue el año ese fue el año de los que surgieron los menores ese año mandares son eric timoniel todavía estaba timoniel la sacó en el juego 7 de tres carreras pero yo imagino que el del 2 sabe mejor por por lo que pasó noveno juego play lleno águilas favorita en santiago que eran invencibles tiene que ser la victoria que tú más has disfrutado en tu carrera ella está ahí y una cosa y ya está ahí porque yo digo y pienso digo que 2002 se van arriba en el noveno episodio de las aislas por amor leo ese fue el problema que que yo le dije a los muchachos no celebren y yo conocía yo sabía quién eran las águilas timoniel está ahí como no se lo puede decir timoniel estaba celebrado el brother que hasta que no hagamos los 24 otra gente está gente tan fuera de liga armaron de nosotros ahí está base y en y bateando y que no lo había sacado y base por bola le dieron al gatito y de polonia y de tejada desafía si picha con dos aos picha pero fue con dos aos fue con dos aos señores que no hicieron ese lío y yo se lo decía no 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 celebra y cuando tuviste ese fly al center que mani martín abrió los brazos mani martínez cayó y así mismo como él cayó lo que pasa es que no me enseñan a mí porque yo así mismo caí también en tercera y en tercera sí porque que era tanto él no es la presión porque que ya uno cuando se acostumbra no hay presión extensión la atención la atención era tan grande que yo decía si me dan un rolling oye como yo pensé si me dan un rolling por aquí yo no lo voy a tratar de coger yo la voy a bloquear no importa si me den la boca en un oreja en un ojo muchísimo a tu bala a tu bala yo aquí voy a bloquear y voy hacia donde sea yo no pensé en coger bola yo no pensé en coger bola era la atención tan grande en su turno anterior tú ni la había sacado en el octavo larguísimo dios y no nada más eso quién era que vino a pichar mañón no había tirado ni dos picheos en la liga julio porque el que dio base por bola lo sacaron que yo no me acuerdo ahora el torre en el melky torre lo sacaron porque parece que el hombre no está dominando el escenario después de dos a dos y vino mañón cañón y cerró el diseño campeón hay el diseño usualmente en esa época ganaba un campeonato y quedaba en el sótano el diseño 2002 se llevaron equipazo venezuela y el 99 lo hablamos ahorita fuera de la pausa hacia la serie del caribe puerto rico en el 99 eso es el caribe también la gana dice estaba ronny beliard neifi pérez david y félix jose ahí estaba bueno y fue campeón bate de la serie adrián beltré también estaba en el grupo encarnación juan encarnación que jugó la final con el escogido david ha dejado con el escogido de neifi también oye un equipazo y ganan allá en un juegazo con puerto rico con el girambi tan lleno que está en puerto rico no había ganado y el primer juego jose valentín no sé por qué y razón no sé si ustedes se acuerdan cogió la bandera y se la pasó por lo no tenía que pasar la bandera dominicana sí creo que fue la bandera dominicana porque yo sí yo sí a los fanáticos le pusieron visa para un sueño y hubo esa pese a esa serie caribe esa el final fue tenso también si hay un problema en la grada bueno yo si no me equivoco pelotero de puerto rico tuvieron que salir a hablar sí como que se calmar el tema verdad si fue así la vida doble con la base llena para ganar el juego no tú lo dijiste muy bonito un doble un doble cuando tú tú le da la bola que te va para el gap y le da no 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 la galleta lo de davis fue un grupo para tres terceros tiró el mambo de león que fue que relevó largo que era un señor mayor en esa época veterano 98 99 16 gana 99 mil se quedan el sótano sí pero quedamos en el sótano pero si tú te das de cuenta yo me quedé al yo ser capitán yo me quedé completo yo nunca me salí de la y no hubieron muchachos de eso que ya cuando el 16 comenzaron a irse y yo creo que es por eso fue que el fanático me cogió el amor con importe a muchachos buena grande liga este muchacho se han ido unos cuantos y el único que se ha quedado y yo hasta estábaba que anotaba el tercero en los últimos los últimos cuatro juegos del lice porque de ahí habían como equipo muy joven yo recuerdo que hay alguien de andar educan el hermano de mariano ángel jaime uno que lo ponían en los fieles jugadores que no tenían nivel y como que el licei se se igual que después del 1-2 el licei el 2-3 no clasificó me parece después del campeonato del tulilazo se quedaron fuera se quedaron fuera también o sea era como una constante pero después vino el campeonato con mani acta que fue el de 34 ustedes hicieron un punto a punta y ganaron ser del caribe en la capital no había forma de perder ese equipo terminó eric burns termina con jerry rodríguez carlos peña en primera ron y de ángelo estaba yo luis castillo timón y el mani martínez todavía dice alcántara mani martínez el que yo creo que yo yo creo que ese año carlos se puso guapo porque era henry que jugaba pero era y yo formando no henry henry o formantaba era un formato de designado él en primera y en ribate o 600 de esa final oye no había forma nosotros perder y no nada más eso que ustedes mencionan los peloteros tratan de mencionarme quién era el abridor y el luce rápido y lo que veniendo el bullpen bueno ahí tiene que estar salomón torres sigue ahí con ahí estaba ramos y el balbero y tiene que estar como llamamos el que habría los domingos que trabajan maní bar de verdad y una bestia ya hay tres cuando nosotros teníamos ahí a jorge sosa en el bullpen jorge sosa lo teníamos uno que estaba que estaba de los chicago con otro le pusimos vegeta me imagino que tú te acuerdas cual bueno el cerrador el tránsito diciendo cada vez que nosotros estábamos ganando un juego ya en un setor y no no había para nadie no no tiene un bullpen increíble todo grande liga ahí estaba cruz el gago cruz y juan carlos juan carlos estaba ahí tirando fuego no nosotros teníamos oye no había forma de nosotros fallar ese equipo le gana los gigantes del cibao año 2004 a todo esto le dijo algo ahorita que a mí me me yo no lo había pensado sinceramente y es que el diseño es que se le mete en el medio de las aislas del equipasazo que tener las aislas fueron los únicos que le pudieron los únicos es verdad hacerle que enfrentaban al escogido le ganaban enfrentaban a la estrella le ganaban enfrentaban entonces qué pasó y usualmente le ganaban fácil al escogido lo barrieron y con equipos más débiles en el papel y ese es el 2002 el equipazo están ganando en su casa se mete en el 2006 2005 ganan las aislas 2006 viene todo chamaquito alrededor los veteranos porque la gente se engaña también los menores es verdad que los menores claro que sí pero ella todavía está ronny pero estaba un grupo grupo y claro claro grupo de veteranos hay una combinación ganan 2006 ganan 2007 ganan las aislas 2008 ganan las aislas pero en los 2008 le gana entonces hacer el caribe en santiago o sea el 6 fue el dolor el tormento de los aguiluchos en su época más victorias y más ganador así que se veían como invencible también oye me queda para ganarle a las águilas en santiago era problemático que piso de tu bebita ronny en santiago tú te acuerdes de gente en la calle que se pone de fresca de gente en el play que te voceaba cosas que se pasaban no por eso yo respeto yo por eso respeto a los aguiluchos conmigo nunca se pasaron no 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 conmigo nunca se pasaron ellos ellos a mí me respetaron gracias a dios yo a mí me me tenían el odio era desde el juego pero en el respeto tú no la coge toda tú lo de bien la hora buena tú no toca la bola cuando estuvo del fly para traer y por eso nosotros respetamos tú jugaba duro tú aunque estaba en grande liga fuiste en serie mundial fuiste a juego de estrellas tú siempre venía a representar todo tipo mira como el fanático identifica ese tipo de cosas que a pesar de que no quiere saber de tipo que tú eres el tipo que la se le ha jugado a las águilas fuera no te dicen te respetamos sin ningún problema de que en el estadio estaba mayor play luego de que tú estás de ahí ahí con el pelotero por el respeto papá me mata por mi respeto imagino que era así si era así hasta que llegó el problemita del teletube cómo sale el nombre del teletube por favor no yo estoy que no cojo corte yo estoy que le doy línea a las águilas y le cojo la bola por atrás por aquí por todos los lados porque estoy acabando con ellos bonifacio dijo algo y yo me reí tú sabes porque porque las águilas es uno de los equipos que trata de distraer al otro con cualquier cosa cuando ellos están en perdedor verdad me acuerdo yo un sábado en la noche nosotros estábamos en santiago fuimos a jugar yo estaba batiendo el segundo ese día y veo que ponen la musiquita esa que usaban los teletube ok en primer línea antes de todo tú sabes está calentando por allá sale el teletube rojo por allá sale el teletube amarillo el verde digo yo que lo que inventan esta gente hay falta algo si porque yo veía los teletubbies por los hijos míos que estaban chiquitos y allá viene la mamá teletube caminando con todos los tres teletubbies atrás digo yo no esto no puede ser verdad hubo y le di la vuelta a home play por allá y cuando se pararon la mamá el rojo y el azul quién era y por ahí empezó sí pero en verdad yo no sólo cogieron tan grande como sólo cogían esta gente de san francisco macorís en san francisco fue que me volví el loco en san francisco fue que esa gente te oye mi hermano mire yo decía no y esta gente van a seguir con lo mismo ellos ellos como que le pagaban a un grupo que se sentara en el blitz hay de tercero el teletube el teletube digo y era el de esta vaina entonces oye me yo nunca me ha visto una cosa así a mí era el que más se gozaban cuando me ponchaban en san francisco macorís es verdad es una cosa grande querían saber de lice y ustedes tenían un tema la primera final que van los gigantes se la ganan y le ganaron la otra después 8-9 también yo en un momento le dije a rabelo rabelo por hablarte con la liga es una falta de respeto en el momento no pero después con la venda y compran a verlo pero pero después yo dije que me lo voy a burlar pero teletube si pero teletube le dio su cable y para el colmo entonces es donde el da yo me quise heavy a donde yo de verdad que yo dije no es que esto no puede ser el mismo liceísta si pero no así que te dicen a ti teletube y digo no mi hermano yo me llamo ronny belial no no pero que el liceísta no estaba no estaba supuesto decirme teletube son de las de lo mío a los otros cuando tú dijiste que es esto ya fue en san francisco macorís te dije que yo ponían 100 gente ahí el juego entero y cuando me ponchaban ahí era que la vaina se prendí yo y yo decía dios mío y el de esta vaina porque yo porque a mí yo porque yo pero yo me la gozaba cuando le cogí una bola y hacía o me miraba y tú lo veías ron y tron y participó en una de las jugadas más controversiales que tiene la historia del idón en la final del 2008-2009 que le hice iba a los gigantes del cibao una final atropellado donde no se jugó en san francisco se tuvo que jugar la capital el problema con el gatito el famoso se en jones donde belial viene de segunda para anotar y tú hace como que abandona ya porque tú no quiere chocar con el cacho no quiere tema y la jugada se quedó 6 eso fue una jugada histórica que todavía se repite que tú me dijiste fuera del aire y que hacía yo la canta no sé yo no soy el culpable sobre lo que te di yo no soy el culpable y si yo no soy el culpable el fanático de san francisco se la cogió conmigo porque ellos pensaban que yo iba a decir sí sí yo no puse como que yo no que yo iba a volver si ya me ha dado no yo lo que pasa en mi hermano él fue un buen batazo duro para rightfield nelson cruz tiró un perfecto un tiro perfecto para un el tiro llegó demasiado temprano yo dije tú sabía que yo aquí no me muestra ya con este hombre barregosa yo lesionarme y perderme o cualquier cosa ya en esa época también me han dicho que si me lesionaba me podrían quitar mi contrato y yo decidí coger un poquito para la derecha a brayán peña para que vaya a la boca cuando yo cojo para la derecha el tipo hace así y no me toque la ampaya con entonces yo comencé a saludar los tigres perfecto anotamos ya y por eso me dijeron que yo era un tramposo que yo digo no no yo no soy tramposo nada vaya porque canto 6 eso no fue culpa mía pues el trabajo es el trabajo de él y yo me río muchísimo cuando yo la pongo y la vez digo la verdad que tu ampaya se retira quizás una temporada caótica se retira en un campeonato 2009 2010 y 6 peleando tienen un juego en la capital ante los gigantes y jugaba el escogido entre los toros en la romana se tiene que una combinación de derrotas del escogido y que no digan que estaban clasificados si le ganaban al liceo entonces pasaba el escogido ahí viene un un encontronazo que todo el béisbol dominicano conoce entre un amigo tuyo querido o sea o fermán y la eliminación del 16 y esa es prácticamente tu último round robin ya toda la temporada siguiente te retira sí pero no en verdad no nomás fue eso tú sabes tú sabes que yo fernan uno puede decir que mi época yo entré al liceo y fernan fernan no era el gerente cuando yo empecé jugando en el liceo y el gerente era rafael landestoy landestoy fue que me dio mi chance yo jugaba en el liceo me entiende ya fernan llega después de que nosotros hemos ganado un campeonato tú me entiendes ya fernan llega aunque hay una estructura tú sabes que yo a fernan le tengo respeto fuera de él y a su familia todo el mundo pero en vez de ese año yo tenía problema familiar tenía unas cuantas cosas que no estaba produciendo lo que tenía que producir hasta varios errores ya yo había hecho en terceras que era no tenía acostumbrado a la gente que tu mente estaba fuera de lo entiende entonces el fanático increíblemente mira le agradezco el fanático liceita porque el fanático liceita yo creo que como siempre lo he dicho el fanático liceita ha sido la la gasolina de rebelión porque porque ese año yo me ponchaba y el fanático se paraba y yo decía guau como es que un fanático se puede parar aplaudir me yo ponchándome como es un fanático como pueda por la división de un error como entiende el liceo le faltaban cuatro partidos el man y era el man y ese año era este hombre que fue man y el del 97 98 de vida 2 ya 2 de 8 99 debilado también fue el manager con el que yo empecé jugando o sea que él también a lo mejor dio el sí para que yo jugara los últimos cuatro juegos del lice y nosotros tenemos que ganar uno a meternos entonces yo lo que decía era yo soy un veterano aquí yo he sido no es yo nunca me proclamado capitán si ustedes ven yo nunca digo yo soy ningún capitán yo ellos me pusieron un capitán y era porque ellos sabían que yo mis cosas yo la cogía en serio me entiende todo lo que era ron y yo lo que me sentí un poquito mal porque conmigo no se habló como como uno como capitán como veterano con 15 años en el liceo me entiende creo yo que yo me merecía un respeto de por lo menos como lo hacen en grande liga fulano venga acá mira el respeto que usted merece como me hicieron los yanquis cuando me dejaron y mira te tuvimos aquí el año en el entrenamiento completo estaba lesionado te dejamos aquí para ver si tú podías pero no nosotros no necesitamos te vamos a dejar el perfecto y gracias por todo tú sabes como veterano al fin entonces a mí nunca se me jaló para decirme ron y mira ven acá mira oye me vamos a usar a william y bal lo vamos a bajar para tercera porque tú no está batiendo tú no estás haciendo esto tú no estás haciendo y yo lo iba a entender pero a mí no se me dijo nada de esto entonces yo está acostumbrado a jugar todos los días yo llegaba a mi play y yo me ponía a batear en el line no y nadie me decía nada me entiende entonces pasó el primer juego donde no me jalaron para decirme que no estaba jugando pasó el segundo juego donde no me dijeron que no estaba jugando pasó el tercer juego no estaba jugando y yo lo cogí chilling pasó el cuarto juego donde no estaba jugando y en el cuarto juego de yao me quiso poner a batirar con un tipo tirando como a 100 millas y yo le dije a ella y lo digo así tú sabes no es por ni un respeto ni porque yo respeté el juego de béisbol yo lo que digo es que si tú quieres respeto tú tienes que respetar y siempre esto es lo que yo predico desde el béisbol tú respeta el juego el juego te va a respetar y usted creerde que en el juego es con este que vio en yo family porque esto estoy viviendo en el día de hoy es por lo que el juego me dio a medio claro ve y mi familia claro me tiene entonces yo entendí en ese momento que no me respetaron no me dijeron no me sentaron a decirme error y yo lo iba a entender un tema de comunicación ya me entiende entonces pero yo sabía por donde todo venía había otra cosa ligada nunca me sabe y yo creo que yo tenía una buena amistad como la tengo todavía con fernan porque fernan me llama el día de mi cumpleaños que él se acuerda yo no me acuerdo a veces de cuando veo lo llamo tú sabes hablamos fernan la familia mucha bendición no me jaló para decirme porque yo era que subía de arriba hablar con el todo el tiempo de los problemas era tantal que a veces me llegaban muchachos jóvenes en el liceo que venían que iban de diángelo donde fulano no vete habla con el capitán porque todo el problema me lo tiraban a mí y yo era que tenía que subir allá arriba pero no mira está pasando esto como va a ser si mira está pasando de ti fernan hacia lo que tenía que hacer porque fue todo lo que pasó ese día no seríanados viene de ya o bien y me dice a mí que me pongas de tipo batia ya no estamos perdiendo por la otra carrera un tipo tirando 100 millas y yo le dije de ya mira tú me disculpa yo aquí soy caballo aquí en grande liga soy útil y fui caballo allá también si usted quiere poner a otra gente ponga camino a mí no se me trata así le di la espalda entre para adentro de cuando luego se acabó el fernan está ahí que mi testigo yo ese día me quité mi camisa número 10 se le entregué a fernan y tal número 10 entonces viene para acá ya yo mi plan era retirado me firmé con los yanquis gordísimos me dejaron libre firmé con filadelfia liga menores liga menores me dijeron que no pasó me prometieron algo no pasó pero tú sabes que ahora de que el nivel se haya para su casa o sea que esa esa es un momento de película que tengo ese momento donde tú te quita la camiseta con el número 10 y entrega y diciéndole no voy más él lo sabía como te digo yo le tengo un afecto a fernan me entiende problemas familiares problemas de la calle pero no iban de él y se sentaba porque él sabe que yo me sentaba en la graficólogo eso mismo porque fernan fue hasta psicólogo para nosotros tú me entiendes como te dije esto esto es la primera vez que lo digo tú ves porque este la gente a lo mejor de lo que se retiran y como que vuelven intentar se quedan trabajando el 6 animal tiene trabajan el 16 timoniel trabajan el 6 alcántara trabajan el 6 cuál es el otro de esos al grupo entero pero como te dije tú sabes yo 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 me desaparecí campuzano trabajan el 6 maníbal maníbal trabajan el 16 pero yo me quite volviste repito por 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 a lo mejor por eso yo me sentí un poco adolorido y no no usaron ese tema conmigo pero que yo no sé por qué yo lo sentí así porque yo vi muchas cosas y que pasaban con gente más caballo que yo que pasaron porque feliz jose no lo sacaron de ahí en rodríguez caballo o sea tú dices que no fue de la mejor forma que sacaron a su pelotero willio tañe como te digo willio tañe nada más que no lo dejaron libre willio tañe a veces hasta lo prestábamos pero era mejor para él para que él jugara sí porque el güey no tenía el nivel de ustedes la verdad ya me entienden entonces como te dije yo no tengo nada en contra de de fernan ni nada eso él lo sabe pero eso que pasó eso fue lo que a mí más me llevó a que yo me dijeron tú sabes que ya no brego más yo me quité mi chaqueta de fernan aquí está el número 10 con el día lo que ustedes crean pero tú luego de volviste a trabajar con el isei por la realidad me parece que fue una temporada 2019 exacto una temporada nada más como coach 19-20 19-20 y el licenciado está en la final el periodo de los toros conmigo una pregunta muy personal tu opinión de la posición de dirigente de la pelota dominicana tú crees que les será poco chance al dominicano a que trabaje en lidón si como manager nosotros somos uno yo creo que la mayor productora de pelotero y si nosotros somos la mayor productora de pelotero y tenemos tanto caballo que hagan jugador grande liga no importa que no tengan el salón de la fama caballo que yo creo que saben de pelota yo creo que también se debe darle la oportunidad porque venezuela le da la oportunidad a esos muchachos a sus venezolanos puerto rico manilla en el puertorriqueño méxico manilla de vez en cuando un dominicano me entiende entonces porque la pelota dominicana nosotros tenemos que buscar un boricua no tengo nada en contra porque usted hace lo que usted quiera pero usted tiene el material que tiene material para tener manager batia dirigir in coach pitching coach base running vaina de edinfield usted tiene ese material en su propio país que usted lo puede usar sino que el tema no es que lleven alboricua que si tú tienes uno mejor que el boricua porque trae el boricua no y tú te puedes pensar en eso mismo y es verdad en los últimos 15 años cuenten cuánto pero cuánto dominicano han salido a dirigir a venezuela méxico o puerto rico en el invierno y no hay también un tema pudiera ver ron y de cómo se trata el dirigente ya pues yo he hablado contigo que dicen yo no dirigen dominicana porque ahí te queman no no mira es que yo creo que la liga dominicana increíblemente un trampolín es un trampolín para un manager me entiende para que si tú quieres manillar vamos a suponer maniata duro no sé cuántos años la estrella no ganó nunca llegó al liceo campeón fútbol manilla y vino el boom maría del clásico mundial me entiende y tú te da de cuenta de ya no estaba grande liga ganó producto y por ahí tiene muchísimos años en grande liga el mismo que te hable de grande liga ron washington fue mani yo dijeron que yo no voto a nadie yo no voto a nadie creo que el club a la final del año 2008 que él dice la piel ante las aislas dicen eso es una leyenda urbana y que ron y cerró el clojado aquí y de 8 2008 el año que ustedes ganaron la serie del caribe que el full calazo exacto tintor man lo votaron el medio la final no sé no no cuidado si fuiste tú que lo mandaste a votar porque yo yo soy que firmo la vaina yo soy que ella agarra y digo ven que tú vas maniando pero tú tenías poder para decir mira poder de nada óyeme todo lo que se hacía ayer a el pelotero aquí cuando se hacía una decisión era entre todos los que toman las decisiones son ellos pero esas decisiones pueden venir por manoseada por ustedes eso pasa anunciada oye me miran lo que manoseada como vuelve y te repito a mí me puede dejar la pena y decirme mira ron y que tú quieres el año no sé yo yo tengo que hacer mi trabajo sin maniando haciendo trabajo ustedes saben lo que tienen que hacer y te gusta ese marido americano quien a mí pero claro toda la polonia a ver si le gustaría preguntar feliz o sea si le gustaría si él dice te llamaba mañana te dice oye ve yo creo que tú saben coach para que vaya aprendiendo el puesto yo nunca le he dicho que no yo siempre lo que le dije al liceo y fue esto mi hijo está en la escuela yo coche o yo soy el mani y el de mi hijo en la escuela hasta que mi hijo no salga de la escuela yo y el 2019 dejé mi hijo aquí y fui cumplir con el liceo me entiende y el día que ellos me necesiten yo voy a estar ahí así también la gente tiene que entender que si me llama el escogido ron y usted quiere manillar o me llama la sábila yo lo voy a manillar tú te pones un uniforme brillo pero que esto es un trabajo esto es un trabajo yo soy liceíta la gente sabe yo soy liceíta yo voy a morir siendo liceíta pero esto es un trabajo y dime una cosa eso ahora o sea que hay un draft de nativos tú nunca participaste de los nativos tú te retiraste mismo temporada 2010 2011 que fue la primera versión de haber de alternativos en tu época tú tuviese inscrito y dispuesto a jugar para sal y lo para escogido porque yo no es que yo no puedo ser nativo porque yo no sé aquí no 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 pero tú vas como nativa ya así como secreto si no me interesaba jugar la liga dominicana aunque yo me había inscrito en el yo me lo había inscrito porque que vuelvo y te repito ya ahí él me va a coger quien quiera a mi servicio es que todo un trabajo mira te lo voy a poner un poquito mejor imagina de que ron y jugando con el reforma no déjame decirte voy a ir al dilema voy a ir al dilema de anderson hernández que fue personal de él que lo llamaron le dijeron mira que si tú juegas para las águilas te vamos a matar su personal de él tú me entiendes el pudo elegir decir no voy a entrar en él para que lo recogiera no voy a entrar tú me entiendes no voy a entrar y de hacer pero él entró y lamentablemente las águilas lo cogieron y las águilas lo vio de esa manera como polonia tuve polonia dijo una cuanta cosa y después yo me tuve que meter y diré una cosa y de polonia de los muchachos tranquilos que ya el tiempo de nosotros pasó el tiempo de nosotros estamos mucho es un muchacho tranquilo y entiendo lo que polonia quiso decir a que resuelvan tú me entiendes y pero entiendo también de dónde de dónde viene anderson hernández tú ves yo no puedo decir que yo fui con las águilas a la serie del caribe a méxico tú me entiendes yo fui con ellos y polonia y polonia iba con nosotros y jugadores de las águilas porque ahora hay ese dilema de que si tú quieres y si tú no quieres ir entonces ya si usted lo que tiene que hacer es el dice si no quiere gente de las águilas no con la gente las águilas en la serie no quiere gente dice no con la gente dice hay pasión todavía hay romanticismo pero es que no está eso mismo que había en esta época yo lo que quiero ver a ver qué es lo que es cuando y mira que cuando se enfrentan cuando en el juego aquel en el 2019 para pasar a finales guau que duró hasta el otro día de la cuando tú fuiste coach y lo que tú viviste en la época ha cambiado ese romanticismo por jugar con el 16 que yo juego de corazón eso ha cambiado no te puedo decir porque yo no tengo en la cabeza de nadie pero como tú ves en lo que yo tuve ahí en el lice y tú bueno lo mismo no es lo mismo porque ahora cuando yo estaba en el 2019 antes tú entraba el lice y tú encontraba la foto de vamos a suponer de jenny rodríguez y tú entraba y tú decías yo quiero estar ahí y para estar ahí hay que meter mano hay que dedicarse y tenerle amor a estas cinco letras entonces todo eso lo quitaron todo eso quitaron de ahí ya se perdió ese romántico tú entras el lice y tú no ves nada de eso que dice explícame tú entran ya que te dio para que tú aquí en tu bebé en el liceo no hay fotos no sigue yo hay pero no 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 es eso lo que te estoy explicando lo que estoy diciendo es que cuando en el 2019 cuando yo fui no había ok me entiende ahora sí ahora hay unas cuantas cositas pero tú entras que esté bien para que tú veas entra a boston para que tú veas tanto esa leyenda entonces cuando tú entras y tú dices yo quiero eso no quiero eso me entiende entonces eso es lo que yo digo si uno trabajó fuerte y uno a recordar que aquí lo 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 eternos rivales de alicea elicea y escogidos aquí esto era el escogido aquí nos vamos a matarnos con el escogido así fue que yo entré a alicea aquí nos vamos a matar y los revolucionarios era con el escogido tú sabes que hubieron muchos pleitos desde el 95 pero los papeles se cambiaron con las águila mi hermano y en esa época yo estaba se cambiaron los papeles para aquel lado para el equipo amarillo y esa y esa rivalidad fue buena muy buena ha sido porque esa rivalidad se ha mantenido tu opinión de salvarle tremendo piche caballo caballo en dominicana y caballo puede ser también aquí en la grande ley porque yo veo a cesar y a emilio a los dos con el motivo de los niveles entregado la chaqueta la vaina el fanático es el mismo estilo esa mística se llevó esa magia de ron y a emilio emilio césar son han sido el relevo del de ese equipo azul del 16 y por lo que nada más no era el problema que nada no era yo era el grupo entero en el grupo entero porque está ojo el mantivo y en el grupo entero y of el man estaba y nosotros increíblemente ante yo era el capitán oye me el respeto iba para donde of el man no sé si me está entendiendo entonces dime hoy está heavy balde muy fácil tema que uno puede identificar que tengan esa entrega son poco me entiendes entonces sólo que yo 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 creo que tenemos que trabajar en que los muchachos suban con ese amor o sea en el liceo y se retiró de paso mañana y que es el capitán del liceo es una pregunta que se el momento yo tomé mi yo mismo dije tú sabía que mi hermano aquí quien puede ser capitán de ese equipo el queche es el hombre del liceo y cuando él se quiera igual y fácil pero pero cuando tú trabajaste en el liceo identificarte algo con el sí entregado sí a ver creo que creo que en miro en la entrevista que no dio no habló de michael también bueno para tuvea tenemos como hora y media ya que que porque mucha gente que no sabe que está haciendo ronny beliar ahora ronny beliar que hace donde está ronny beliar se desapareció y no visita ni siquiera el país donde está ronny claro que sí voy a ver al viejo claro que sí a la leyenda diógeno beliar voy a ver leyenda pelotero mater leyenda de la república dominicana mucho ha entendido el mejor pelotero mater de la historia de la república dominicana es el papá de este caballero ronny el pabellón de la fama del deporte inmortal del deporte que va a ser un nivel de la hora no no ronny beliar le llama que ronny belial viene bregando con su hijo desde que tiene ocho años apoyando al hijo escuchándolo a él mismo me metía y cuando se metió a high school me metí a la high school con él ya está la universidad ronny se ha quedado en la high school ayudando los muchachos y ese como te digo no te voy a decir ahora mismo que sea mi pasión mi pasión fue jugada pelota tú me entiendes un momento increíblemente yo perdí esa pasión tú me entiendes entonces metí guay yo he reído recuperando poco a poco a mí me pasaron cosas en grande liga me pasaron cosas en el liceo tú sabes que sólo lo dejamos ahí pero me pasaron cosas que yo decía no es que no que cuando me llegue mi momento yo no voy a corte con nadie y cuando mi momento llegó después que yo cumplí eso de año yo dije mira a mí tú no vení con la minitud y ustedes todos se pueden ir para el carajo como sí porque a mí me pasaron vaina en grande liga que yo tenía que aguantar menos como cuáles son las cosas pero no pueden no se puede relatar ninguna lo sabe que porque de grandes liga no sólo no hemos hablado durante tres horas hablando es una vaina y él tiene una gran amistad también con un pelotero dominicano muy querido y luego tiene como el mismo swing favorito cuando yo me vi en los doy el cambio me pusieron en el medio en el medio de mani y fulcar yo estaba en la gloria pero un muchachito era enfocar primero tu segundo cuando médica del medio métalo yo no quiero que el loco que había en el medio que yo es para tú poner las otras cosas que a ti te sobra no 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 olvídate de eso pongo una roña aquí en el medio oye mi que estaba en la gloria parte de tu pelotero favorito mucha gente no ha tenido la oportunidad de tratar a manejar mire como persona tremenda persona tremenda persona tremenda persona yo yo mismo decía no 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 pero es que este y en el momento un muchacho increíble que dicen que hay un muchacho grande pero yo me bien oye me viene un muchacho de que voy a menos de mani increíble no lo de mani es una cosa mira por eso yo entendí mani bien mani mira en verdad en verdad se ve mani bien mani ese es el tiene su esencia como sólo mantiene no lo tengo dominicano mira en el coach si yo voy a pedir un bateador que me va a tener el rey un pedido madre ok y voy a pedir atrás de mí ok me entiende y más atrás para mí el mejor bateador es algo algo que los números no dicen nosotros queremos agradecer y queremos tenemos que todo un compromiso quitamos en miami cuando tú vayas dominicana tú nos regales otro espacio más poderla contigo porque se nos quedan muchísimas cosas y nos gustaría lo digo aquí hay mucha idea que la gente tiene sentarte a ti con un rival de todas tus épocas de tu vida de quien también hemos hablado y con amigos de nosotros también como son polonia y feliz o sea pero tú quieres armar un lío a mí me gustaría a mí me no porque en verdad cuando yo fui en el 2019 óyeme yo me transmitió cariño yo le tramite cariño está bueno y que para que esté claro que todo eso fue para el terreno juego en esa época nosotros hoy el pelotero somos uno solo nosotros nos comprometemos a que de que tú no digas podamos armar eso porque yo creo que la gente le gustaría ver esa anécdota no se rivales en claro no yo no la puedo jugar la cámara tienen que ser lo que pasa que su equipo tiene mucha historia los tipos más populares de la liga americana más tipo más y los tipos más representativos de las dos franquicias más grandes del invierno ron y beliar el se habla del licea la gente le llega a la mente ron y beliar hay peloteros que han puesto más números que tú pero a la gente le llega a ron y beliar totalmente y tú hablas de las águilas y baeña y a la gente le llega a la mente a luís pero eso es así y coincidieron en épocas por supuesto entonces gracias por dar nuestro minuto tú eres un tipo que merecía que hiciéramos este viaje de tomar quiero decirlo desde que le dije a ron y ron y vamos tal día nos juntamos en tal sitio me dijo que sí no tuvimos que hablar mucho media hora te llega aquí estamos aquí no abre su puerta para su palabra su corazón para poder sentarnos en este espacio que no ha apretado miguel frías verdad miguel y aquí estamos en este espacio neutral donde tú no ha dado una gran historia de verdad que gracia no gracias a ustedes ojalá se pueda dar lo que había antes que menciona de ir a eso vaya a santo domingo no desde que yo desde que tú sabes desde que yo tenga ese ese yo de una vez le escribo ahora un le digo oye voy para allá dígame cuando el día a la hora y lo digo con tiempo va a ser un honor una última pregunta y tiene que ser sincero la mayoría me guiando y tirarme para la piscina no voy sin chisme a louis polonia feliz jose en líon en lío ellos se viven tirando los dos y ven discutiendo tiene me voy a ir con cuánto te quedas me cuidaron eso es un juego diferente ok son juegos diferentes tú eres gerente tu primer pick a quien tú no 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 pero el tabaco como va depende de lo que necesite a alguien que se me envase y me dé su tabla y hoy y peleé su turno yo voy a coger polonia ok pero si yo necesito un bateador en la hora donde ve lleven para que me de los rojos a lo que vamos a cambiar de la pregunta en tu época de pelotero para salir a beberse un trago y compartir polonia feliz jose i